Hoy continúa la paralización de labores en el Hospital Federico Leopoldo, exigen el aumento salarial del personal docente tal y como se había acordado en el año pasado. Porque el señor Nelson Monegro excluyó a los trabajadores técnicos y administrativos del área de la salud con el incumplimiento que se hizo con los acuerdos en el año pasado. En torno a la paralización, el director regional de Servicio Nacional de Salud en esta ciudad Dr. Ángel Federico Garabot alega que el acuerdo firmado el año pasado se está evaluando. Los hospitales que antiguamente pertenecían al Seguro Social pues pasaron a la red pública y dentro de los acuerdos que la comisión está discutiendo están reevaluando todos los casos que se dijeron que no se le aplicó el incentivo y hoy mismo esta tarde tiene una reunión de las autoridades superiores con la comisión que le va a servir también a los acuerdos. En tanto que el personal técnico y administrativo del Hospital de Seguro Social, Dr. Federico Leopoldo Lavadier, advierte mientras no se respete el acuerdo, continuarán la lucha. Nosotros nos mantendremos en pies de lucha mientras no se cumpla con los acuerdos firmados. Que todos fueron unos acuerdos firmados junto al junto de médicos, bioanalistas, enfermeras. Lo técnico de los trabajadores y lo administrativo lo mantendremos en pies de lucha. Advierten que en caso de que sus exigencias no sean escuchadas, las paralizaciones laborales podrían continuar. En cámaras, Luis Hernández para NTN, Jovanni Cordero.